Para unirse a la celebración de los 150 años de la Fundación de la Universidad Nacional de Colombia, la rectoría de la universidad tiene el honor de lanzar la colección del sesquicentenario. La colección, conformada por 12 tomos, responde en cierta medida a un viejo anhelo de la institución, contar su propia historia en una única obra que reúna los múltiples aspectos de un tema de tanta complejidad. La idea de hacer una publicación de una colección sesquicentenario surge de la necesidad de tener una compilación de toda la historia de las diferentes áreas del conocimiento que han sido desarrolladas en la Universidad Nacional y que tanto le han aportado al desarrollo del país. Se trata de una obra, yo diría, monumental, que aprovechando el sesquicentenario logra presentar toda la historia de la universidad y sobre todo el legado que ha dejado la universidad en las diferentes áreas del conocimiento. La concepción de la colección del sesquicentenario supuso un gran desafío de investigación. Por esta razón se conformó un equipo de coordinadores académicos con amplia experiencia en el mundo editorial y la investigación histórica. Estela Restrepo, reconocida experta en la historia de la medicina en Colombia. Clara Elena Sánchez, experta en la historia de las matemáticas. Y Gustavo Silva, asesor de la rectoría y responsable de otras empresas editoriales de la universidad. Desde el punto de vista editorial, la obra del sesquicentenario se concibió más como la historia del conocimiento y de los saberes que se han desarrollado dentro de la universidad y de cómo esos conocimientos y esos saberes han influenciado la construcción de un país. La colección está dividida en siete grandes temas, que son volúmenes. Esta obra editorial presentada por la rectoría con motivo del sesquicentenario de la Fundación de la Universidad Nacional tiene la importancia de que es la primera vez que en una sola colección se presenta el trabajo de profesores de la universidad de todas las sedes y yo diría que de todas las áreas, salvo contadas excepciones, en la cual profesores, no necesariamente historiadores profesionales, sino expertos en cada una de sus áreas, muestran a la universidad misma y al país lo que ha sido el desarrollo desde el punto de vista del conocimiento y sus aplicaciones en todo Colombia. El hilo conductor sugerido por la profesora Estela Restrepo, que es la coordinadora académica del proyecto, es que fuera justamente desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones y no se trata de una historia institucional de la universidad. No es una obra definitiva sobre la universidad nacional, precisamente porque lo que queremos hacer es dar unos primeros pasos en la investigación y el estudio del quehacer de la universidad y de cómo esta universidad del Estado ha construido a través de su desarrollo intelectual un país. Y en ese sentido, no es definitiva, pero tampoco va a ser definitiva nunca. Simplemente son estadios que tenemos que surtir a través del estudio y la investigación. La colección del sesquicentenario está dividida en siete grandes temas que resaltan la relación de la universidad nacional con la construcción de país a través del desarrollo del conocimiento. En el desarrollo de estas líneas temáticas colaboraron 167 autores, la mayoría del ámbito de la universidad, con un total de 134 escritos. Además, en el proceso de investigación, se conformó una biblioteca relacionada con la historia de la universidad que hoy reposa en la Biblioteca Central Gabriel García Márquez de la Sede Bogotá. Esperamos que esta obra sea de colección para cualquier biblioteca, para cualquier estudioso, para que en el futuro, cualquier persona que quiera conocer el desarrollo de la ciencia, de las artes, de las humanidades en Colombia, pueda recurrir a ella. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.